...ante Vanewi, y allá se viene el Bebote, allá se viene el Bebote y va a ser por Danilo, Jerez Borghetti te escuchamos. Sí, va a ser por Danilo. Trazo largo para buscar a Dilrosmi, allá va a velocidad, el Bebote no va a llegar, el esférico se fue por línea de fondo y tendremos saque de... ...con Rasmussen, allá viene Peterson, le dieron... ...y allá viene la cámara con Jiménez, el balón a dónde viene, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, este servicio retrasado, Peterson... Sí, esa fue muy clara, le puede pegar a Maga, el disparo rebotado, se viene el... ...todo el público en la bañera de pie, parado, allá viene el servicio, el cabezazo otra vez, el arquero, y esta sí... ...allá viene el centro... ...cuertas a los mexicanos, y es un fútbol que creo que esté... ...y eso es lo que le falta a Santi Jiménez que a Puenas pudo practicar a media semana... ...ganas ya... ...no, no, no, tú también entras, el disparo por encima... ...ahí está el anticipo de Santi Jiménez, el bebote... ...a primer poste, se lanza... ...que así agradece, que así Santiago Jiménez termina el partido después de este empate sin gol...